Me perdone y es un libro, es uno de mi último libro. Va para todos, para todas. Me hace mucha ilusión recitarlo aquí, en mi pueblo. ¡Maril! Que me perdone, la música, si estoy descubriendo que la melodía de mi alma no tiene partitura, no tiene sonido, no hay letra elegible ni clave de sonido. Que me perdone, la sociedad, si decidí abandonarla y alejarme de su locura para hacerla mía. Si me vacié de su lenguaje para encontrarme aullido salvaje. El alma humana es el mayor de los jeroglíficos, pero ¿acaso es fácil descifrar sus secretos sin desintegrarse en el silencio? Mi cuerpo y el mundo forman parte del mismo asombro. Mi mente es un compedio de millones de voces. A veces creo tener el eco empero de la humanidad resonando en mi cabeza. En cada poro de mi piel está en la memoria del dolor. En cada cicatriz se hace arte. En las venas marcadas de mis manos sigue corriendo la sangre de las manos de mi madre. Y con sus manos hechas mías sigo acariciando la vida más allá de la muerte. Es curioso esto, pero siempre soy eterna, pero nunca soy la misma. Sigo latiendo y naciendo a la par que voy muriendo. Mis células y mis pensamientos van transformándose a cada instante. No sé qué sucedió realmente, ni sé qué sucederá después, ni cómo me sentiré dentro de unas horas. Ni siquiera puedo asegurar si seguiré aquí o estaré en el canto de algún pájaro. Ni si habré comenzado un nuevo poema, ni si seré materia etérea. Y esa es la mayor de las incertidumbres, el vértigo de la libertad última. No sé qué sucederá. 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 Gracias.